El año 2015 registramos en diagnóstico político 6.323 piquetes. Esto es un 7% menos que lo que se registró en el año 2014, que fue el año récord del 2009 a la fecha, que es el periodo en el cual nosotros tenemos datos. Esto lo que marca este número alto de piquetes, que serían unos 17 por día aproximadamente en todo el país, es que se ha consolidado una cierta cultura del piquete. Es decir, todos los actores sociales, no solamente sindicatos y organizaciones sociales, sino también, por ejemplo, grupos de vecinos, que fue el actor que más hizo piquetes el año 2015, se han acostumbrado a hacer piquetes porque se ha convertido en el método más efectivo de protesta y, a su vez, todos los ciudadanos nos hemos acostumbrado a convivir diariamente con piquetes en las calles. Esto se puede ver desde el Estado, que está sufriendo una profunda crisis en la última década, diría. Cada vez presta peores servicios, por eso los vecinos salen a la calle por inseguridad, por cortes de luz, entre otros temas. Y ha habido una coyuntura económica muy desfavorable, que tiene que ver también con malas políticas en ese sentido, que han provocado alta inflación, como la gran madre de todos los problemas que tienen que ver con las demandas de los sindicatos y organizaciones sociales. Un aumento de salarios, mayores subsidios, beneficios sociales. Y hay otros sectores también que han sido afectados por esto. Pero, por otro lado, ha habido un gobierno que en los últimos años ha dejado hacer en el espacio público. Se ha retirado del espacio público con la excusa de no criminalizar la protesta social. Pero al no criminalizar esa protesta social, de alguna forma lo que ha dejado es que rija la ley del más fuerte en la calle. Y esto ha generado lo que yo llamo la famosa cultura del piquete, que ahora tiene una nueva arista que es la cultura del acampe. Porque ya los piquetes de corta duración empiezan a dejar de ser efectivos, entonces cada vez hay que estar más tiempo en la calle cortando para que los medios de comunicación y los políticos presten atención a esos grupos. Principalmente las organizaciones sociales, que son quienes más recurren a estas prácticas, por ejemplo tenemos el caso de la Tupac Amaru, que es simbólico en este sentido, entienden que hay que permanecer durante mucho tiempo en el espacio público para potenciar el efecto caos que genera un piquete y ahí, evidentemente, concitar la mayor atención de los medios y de los políticos. Es como una deformación, es como una fase avanzada de la cultura del piquete. Peligrosa porque después de esto, ¿qué es lo que viene? Cuando los acampes dejen de ser efectivos, cuando el gobierno deje de gestionar cortes de larga duración como son los acampes. La reversión de esto no va a ser sencillo, va a llevar mucho tiempo, porque como toda cultura se hace costumbre, entonces la gente la interioriza y ya la expresa de manera natural. La gente ya no llama por teléfono a la compañía eléctrica para quejarse. Lo primero que acude por intuición ya es salir a la calle, entonces eso va a llevar mucho tiempo. Lo primero es el gobierno, o sea los que están arriba, tienen que empezar a dar el ejemplo, tienen que empezar a dar muestras de que quieren hacer cumplir las normas para garantizar un justo equilibrio entre el derecho a circular y el derecho a manifestarse, pero también tienen que empezar a prestar servicios de calidad, la justicia tiene que empezar a funcionar, el Estado tiene que empezar a dar el ejemplo, dar muestras, y la gente también, digamos, desde abajo hacia arriba, empezar a recurrir y a volver a confiar en esos canales formales del Estado que son propios de la vida en democracia. La cultura del piquete es antidemocrática por definición.